Creo que la cuarentena sanitaria, o sea, las medidas que ha tomado Paraguay en lo sanitario han tenido éxito, ¿verdad? Si bien creo que ustedes coincidirán probablemente conmigo, ¿verdad? Que hemos fracasado en el tema de las compras, hemos tenido ahí muchas dificultades. Sin embargo, creo que Paraguay ha sido un país que ha tomado en serio esta pandemia, a diferencia de otros gobernantes, otros gobiernos de la región y del mundo que nos lo han tomado muy en serio. Bueno, hoy día tienen problemas sanitarios graves. Paraguay creo que en primer lugar tiene el mérito de haberlo tomado en serio, también de haber adoptado medidas tempranas. Hay que recordar que el 7 de marzo aparece, se anuncia el primer caso de COVID en Paraguay y ya el 10 de marzo, tres días después, a las 18 horas, el presidente de la República hace una conferencia de prensa y anuncia a partir de la medianoche del día 10 ya la implementación de una cuarentena con restricciones a la circulación que luego se fueron inclusive intensificando. Acá vemos la recaudación de impuestos que, bueno, como resultado de esta pandemia, habrá ahí de las medidas que hemos tomado de cuarentena. Una caída del 55% en abril, esto está en millones, en miles de millones de guaraníes, y del 36,8% en mayo. Esto pone un poco en aprieto, ¿verdad?, al fisco, porque hay gran parte, ustedes saben que gran parte de lo que se recauda ya está comprometido, una parte importante con gastos rígidos y, por ende, cuando caen las recaudaciones en esta magnitud, es todo un problema. Por ende, por otro, se está sosteniendo con el endeudamiento que hemos tomado. Nosotros veníamos manteniendo un déficit fiscal desde el año 2012 dentro del límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en condiciones normales de 1,5% del PIB. El año pasado, por la desaceleración económica, superamos eso, pero con una autorización especial del Congreso, conforme establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y, bueno, este año vamos a superar todos nuestros límites por la situación única, excepcional. Hay que recordarles que esta pandemia y esta crisis económica por la cual atraviesa el planeta es la más importante de los últimos 90 años. Este cuadro lo que muestra es como el PIB de cada mes, es decir, digamos que muestra cómo fue la evolución de la economía total de Paraguay cada mes, y obviamente eso se va acumulando, ¿verdad? Ahí pueden ver que en el lado derecho dice variación acumulada 0,2 negativo. Quiere decir que si el año terminara en abril, el PIB de Paraguay hubiera sido menos 0,2, ¿verdad? Es como un PIB adelantado, un estimado que hace el Banco Central. Empezamos bien el año, te decía Jan, en el mes de enero la actividad económica fue un 4,3, mayor a lo que fue enero del año anterior, digamos que empezamos con el pie derecho. Después se aceleró eso en febrero, ya el crecimiento fue el 7,1, o sea, todo apuntaba a que iba a ser un buen año, un año de recuperación. Después, marzo, el 7 de marzo aparece el primer caso COVID, el 10 de marzo Paraguay implementa ya su cuarentena, o sea que el mes de marzo fueron 10 días, por decirlo de alguna manera normales, y ya los 21 días restantes ya con cuarentena. Ahí ya, como ves, ese crecimiento que veníamos, ¿verdad? Veníamos con el pie en el acelerador, ese crecimiento ya termina en cero, ¿verdad? Ya no hay crecimiento en marzo y en abril ya cae la actividad un 12,2%. O sea que abril ya fue un mes, todo el mes completo con cuarentena, fue un mes, el más difícil, cuarentena dura, y la caída fue del 12,2%. Hay varias lecturas que podemos hacer a esto. Una primera sería que en ese primer, digamos, momento, la percepción del riesgo del mercado por parte de los bancos aumentó, ¿verdad? Ellos vieron un mayor riesgo en el mercado y por ende decidieron posicionarse más en activos más seguros, ¿verdad? En letra de regulación monetaria, abono del tesoro o incluso en liquidez, y por eso disminuyeron su posición en crédito. Paraguay va a salir por lo menos el menos golpeado entre todas las economías de Sudamérica y con perspectivas de recuperación importantes para el año próximo. Acá ven la proyección del Banco Central, que es una caída del 2,5% del PIB. Y esta es la variación sectorial, cómo se comportaría cada uno de los sectores en 2020, sería el PIB sectorial en el mismo año 2020. La caída más grande de restaurantes y hoteles, con esto lo que el Banco Central dice, es que prácticamente este sector, digamos, no va a operar hasta fin de año o va a operar muy poco, por eso esa caída proyectada del 80%. La posición del gobierno suele ser, en el tema de administración de pasivos, la deuda sostenible mientras pueda pagar los intereses, y después se hace el roll over, es decir, yo presta vuelta, nunca termino de pagar la deuda, digamos. Esa posición te parece correcta técnicamente, acá me dice, ¿eso es una locura o eso está bien, eso es normal? Y esa actitud medio keynesiana, dice, de gastar, si no tenemos esa actitud keynesiana de gasto del sector público, ¿cómo hacemos para reactivar? Un país, digamos, puede no pagar, no hacer amortizaciones de capital de su deuda, porque cuando hay vencimiento lo que hace es simplemente una nueva emisión, y con esa emisión paga, digamos, el vencimiento que se da en ese momento, ese roll over que mencionaste. Eso funciona bien en tanto y en cuanto la percepción de los inversores sobre el nivel de riesgo del país se mantiene estable. Acá hay otra pregunta vinculada a la situación de la clase media, da como ejemplo el tema de colegios, que hay un no pago muy grande, ese 50, 70%, pero también eso se puede extender, te hago la pregunta, para tratar de generar o evitar que se cierren, que quiebren muchas empresas, particularmente en estos y otros sectores, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Esto es algo natural que ocurre y no vamos a poder evitar este tipo de cosas? ¿O hay cierta política pública que pueden apoyar y evitar que haya un cierre más grande, importante de empresas? Por ejemplo, colegios, restaurantes, hoteles, bares. Creo que es un momento en el cual tiene que haber mucho diálogo, en todo caso buscar que los propios actores privados puedan buscar, digamos, puntos intermedios, quizá una renegociación, digamos. Es un momento en el cual ese capital social del cual solemos hablar también, ya está a prueba, ¿qué tanto capital social tenemos para gestionar esta crisis, para dialogar, para buscar soluciones consensuadas, ¿verdad? Pero yo quiero ser claro, el Estado no va a resolver todo, hay muchísimas situaciones que escapan a la posibilidad del Estado, más allá de estas medidas que se han tomado, digamos, disponibilizar crédito, creo que la ayuda social va a ser muy importante, eso sí es algo que habrá que tener, digamos, recursos para que por lo menos la gente no tenga hambre, ese sector, ese nivel socioeconómico más bajo, porque ahí sí puede haber un problema en este momento, Paraguay es como una olla a presión, porque no tiene esa válvula de escape que tenía en las crisis económicas anteriores, que era la migración. Ahora más bien está ocurriendo el fenómeno contrario, está regresando paraguayos a nuestro país, ¿verdad? Y dada la situación difícil, los demás países también van a estar muy castigados, no va a haber esa válvula de escape. Por ende, creo que el gobierno tiene que, digamos, tener un plan para atender esa emergencia social, que creo que va a ser el evento social más importante en los próximos meses. Gracias por ver el video.